Bueno, y más de 1.500 hectáreas de vegetación han sido consumidas por un incendio forestal en un guieso en el departamento del Chocó. Los organismos de emergencia de tres departamentos redoblaron los esfuerzos para evitar que las llamas alcancen la reserva del Parque Nacional Los Catillos. La infantería de Marina trasladó a la zona tres embarcaciones con capacidad para lanzar agua desde los ríos hacia la base de las llamas. Según la Armada Nacional, con esta labor han logrado que el incendio se extienda sobre otras 700 hectáreas habitadas por especies protegidas.